Pum, 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 pum Vengo de un barrio de abajo Donde se buscan los fajos y no hay pa' comer Todo el día metido en el ajo Hasta que sea viejo, así que no pregunte por qué Las palabras valen millones Mis hijos no tendrán dinero, pero tendrán fe Ahí, pero me levanté Y si falla el plan, la utilizamos siempre Pum, olivano, flato en el hígado No pierdo mi valor, cero centígrados Y mira, mátalo, welcome, soy Álvaro A los que no me quieran les caiga un relámpago Bebo chela, juntando el petardo con Nutella Vuelo por tu zona como un pelicano Nos enseñaron bien, pero éramos pícaros Ahora solo pienso en lo que pierdo y lo que gano A la puta vera de mi hermano siempre Porque estuve ahí cuando no había en el vientre Estoy alerta de los que me mienten No apuesto por ti si no eres de mi gente Somos el ejemplo de los que sufrieron De los que echan de menos a alguien en el cielo De los que se levantaron del suelo De los que le echaron huevos De los que nunca mordieron en el suelo Y mi padre, mi ángel, la calle, mi cárcel Tengo a cuatro locos que te parten Debo relabel sin un plan B Perdona a mi madre, no es tu culpa que sea un desastre Tú me enseñaste a ser un hombre, tú me cuidaste No vendo a nadie por un sobre, aunque me entre el hambre Viviendo al borde de la ley, pero a lo grande En el under no son originales, solo bandes Vengo de un barrio de abajo Donde se buscan los fajos y la hay para comer Todo el día metido en el ajo Acá que sea viejo, así que no preguntes por qué Las palabras valen millones Mis hijos no tendrán dinero, pero tendrán fe Vengo de un barrio de abajo Donde se buscan los fajos y la hay para comer Todo el día metido en el ajo Hasta que sea viejo, así que no preguntes por qué Las palabras valen millones Mis hijos no tendrán dinero, pero tendrán fe Vengo de un barrio de abajo Vengo a mí que no da de comer, a su hermano es un tonto All right, doyelos y bombay Me río de santo, ya saben la que hay No sé ni dónde voy, pero sé a dónde vais Y el mismo ayer que hoy, del barrio hasta Hawaii Tú solo disfruta el momento Saca lo malo que llevas ahí dentro, compay Si no te lo dije, lo siento Andaba ruleta dentro de un Hyundai Fue un olíbano, flato en el hígado No pierdo mi valor, cero centígrados Y mira, mátalo, welcome, soy Álvaro A los que no me quieran les caiga un relámpago Bebo chela, juntando el petado con Nutella Vuelo por tu zona como un pelicano Nos enseñaron bien, pero éramos pícaros Ahora solo pienso en lo que pierdo y lo que gano Vengo de un barrio de abajo Donde se buscan los fajos y no hay pa' comer Todo el día metido en el ajo Hasta que sea viejo, así que no pregunte por qué Las palabras valen millones Mis hijos no tendrán dinero, pero tendrán fe Caí, pero me levanté Si falla el plan, la utilizamos siempre Vengo de un barrio de abajo Donde se buscan los fajos y no hay pa' comer Todo el día metido en el ajo Hasta que sea viejo, así que no pregunte por qué Las palabras valen millones Mis hijos no tendrán dinero, pero tendrán fe Caí, pero me levanté Si falla el plan, la utilizamos siempre Vengo de un barrio de abajo 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 Gracias por ver el video.